Este viernes el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha podido constatar que las obras de la residencia de mayores Pepe Chamizo de la estación de San Roque están muy adelantadas. Ruiz Boix ha estado acompañado en su visita a las obras de la residencia de mayores Pepe Chamizo de la estación de San Roque por el concejal de urbanismo Alfonso Valdivia, el teniente de alcalde de la zona Juan Serván, técnicos municipales y responsables de la obra. La empresa Guamar se adjudicó el proyecto por dos millones de euros y con capacidad para 30 plazas cada una. Se prevén que entren en servicio en algo más de un año. La residencia se ubica en una parcela municipal de 3.000 metros cuadrados de las inmediaciones de la piedra gorda de la estación de San Roque. Una inversión de casi dos millones de euros, una cifra financiada en su totalidad por el Ayuntamiento de San Roque, fondos públicos de los sanroqueños realizando y ejecutando competencias de la Junta de Andalucía, que no está presente en el municipio, pero sí que hay un alcalde y un gobierno comprometido con lo social, comprometido con el gasto social y que quiere que sus mayores tengan la oportunidad de pasar los últimos años de su vida bien atendidos en una residencia cercana, cercana a sus familias, cercana a sus vecinos y sin tener que tener problemas de desarraigo, como desgraciadamente ocurre hoy en día con algunos mayores que son residentes de residencias en la Sierra de Cádiz y en otras comarcas de la provincia. Queremos que en la medida de la posible podamos sumar plazas públicas a las 40 hoy existentes en San Roque, donde también venimos construyendo una residencia de 60 plazas. Queremos en este caso que se sume que la Junta de Andalucía por fin aparezca y concierte plazas en San Enrique de Guadiar, donde también tenemos 40 plazas y que no todas están ocupadas por sanroqueños y sanroqueños. Y estamos construyendo ahora en la actuación de San Roque la futura residencia Pepe Chamizo en una parcela de casi 3.000 metros cuadrados, con una construcción de algo más de 1.800 metros cuadrados, tendrá una capacidad de 30 residentes, de 30 mujeres y hombres mayores que podrán estar aquí y además generaremos empleo. Ruiz Boix recordó que van a invertir 8 millones de euros de fondos públicos en residencias para mayores, 120 plazas, en estación, el casco y la bahía, y quieren que sean concertadas y de acceso público para cualquier persona mayor, independientemente de su economía. Ruiz Boix cree que es de las obras que, en sus tres mandatos, le va a dar más satisfacciones cuando se preste este servicio. Aludió también el leve retraso que sufre la obra de la residencia de mayores de la bahía, que ejecuta la misma empresa, ya que por ese terreno pasa una tubería, lo que ha precisado del replanteo de la obra, ya que no se puede construir encima de la misma.